Y cuando miras un mar y te quedas con los que te pasó No, ya no creí que volvería a hacerlo Hoy te miraste en el centro del cielo Y así del estilo de mi delivio Gracias por tu amor Como pagarte lo que haces conmigo Me da la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un arco y tiempo del cielo Eres mi vida lo que más lo sabía Que lo sabía y mantiene el amor No, ya no creí que volvería a hacerlo Hoy te miraste en el centro del cielo Y así del estilo de mi delivio Gracias por tu amor Como pagarte lo que haces conmigo Me da la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Es un arco y tiempo del cielo Eres mi vida lo que más lo sabía Me da la vida lo que más lo sabía Eres mi vida lo que más lo sabía Y así del estilo de mi corazón Es un arco y tiempo del día Es un arco y tiempo del día Y así del camino Muchas gracias Y así del camino Y así del camino No, pero müssen Y así del camino